Me siento muy feliz porque mi mamá ganó esta medalla. En la capilla y repite de campana. En esta época de festividades, Flor Denis deja a un lado la pista y saca a relucir su rol de madre e hija, celebrando la noche buena de la mejor manera para agradecer por todo lo que le dejó este año al lado de sus seres queridos. La Navidad la celebro con mucha paz, mucha armonía, mucha felicidad junto, rodeada con muchas personas que me quieren, mi familia, mi niña. Gracias a Dios culminamos el año excelente con muchas victorias. Para esta atleta, el mejor regalo de Navidad en materia profesional es que sus sueños y proyectos se cumplan durante el año que comienza. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. Así, con un espíritu agradecido, lleno de amor, bondad y generosidad, Flor Denis Ruiz comparte en familia estas fechas cargadas de tradiciones y buenos deseos para todos. Florín va cantando como grillos con su alegre retintín. Mi mayor sueño es ser campeona olímpica y sé que con ayuda de Dios voy a perseguirlo hasta conseguirlo. Ella es Flor Denis Ruiz, la dueña de la jabalina en Colombia, quien ha logrado poner en alto al país y al departamento con los logros obtenidos a lo largo de su carrera deportiva. Este 2023 para mí fue un año de muchas bendiciones, con muchos logros, mucha gran historia para el país, para mí, para mi departamento, el Valle. Y la verdad, pues, la verdad que fue de larga historia este año. Como ella lo dice, este año que termina fue histórico y la Vallecaucana demostró todo su esfuerzo y disciplina tras ganar la medalla de plata en el Mundial de Atletismo en Budapest, logrando obtener el récord de Sudamérica, hacer historia al convertirse en la primera atleta de Colombia que sube al podio en jabalina en un Mundial, clasificar a los Olímpicos de París, ser campeón a los Juegos Panamericanos y subcampeón a los Juegos Nacionales fueron los logros que Flor Denis obtuvo en este 2023. Un orgullo estar ahí en la competencia, vestido de los colores de Colombia y pues sé que a mi país día tras día va a que ande en alto como conmigo y mis demás compañeros. La verdad, uno estar allí, en ese campo de lanzamiento, uno se siente, uff, victorioso. Gracias por ver el video.